Qué bueno, qué buen laburo. Y, Damián, vos que nos podés contar, acaban de escuchar a José María, compañero correntino, se dan cuenta, y vamos ya a Catamarca, Damián, ¿cómo es la situación allá? Bueno, Catamarca, tenemos, digamos, la situación política, es favorable, venimos de las PASO, que ganamos por el 72% de los votos, digamos, el Frente Justicialista para la Victoria, ganó por cerca del 72% de los votos, y, bueno, el trabajo, digamos, en Catamarca, dentro de la Alameda, es conforme a la conformación de esta red medioambiental, aparte de Catamarca, al igual que Corriente, es una provincia de PASO entre Salta, Catamarca, entre Salta, Tucumán y La Rioja, o sea, Catamarca está en el medio, en el medio, geográficamente está en el medio. Se dice que Marita Verón pasó por ahí, ¿no? O sea, Marita Verón la secuestraron, estuvo en Catamarca. De La Rioja la llevan a Catamarca. De Tucumán la llevan a Catamarca. De Tucumán, perdón. De Tucumán la llevan a Catamarca, acá a Andalgalá, es donde soy yo, y de ahí sigue Camino a La Rioja. Toda esa zona no tenemos ningún puesto fronterizo, ningún paso, digamos... ¿De Tucumán a Andalgalá nada? Absolutamente nada, absolutamente nada. Tenés caminos que no están... Ahí hablan de la familia Ale, ¿no? La mafia de los Ale. Digamos que secuestran a Marita Verón. Y se le entregan, pasa por Catamarca, puntualmente por Andalgalá, y llega a La Rioja, que vos pasas tranquilamente, no te para ningún policía. A la vez tenés un montón de caminos paralelos, con salta. Entonces estás en un punto geográfico bastante complejo, donde estamos comenzando a intervenir con la Alameda en este tema, ¿no? ¿Cómo te enganchaste vos también con la Alameda? ¿Cómo fue el primer acercamiento? Con la Alameda comenzamos a trabajar con un amigo y compañero, con Gustavo, perdón, con Marcelo Lorenzo, que es el que nos invitó a trabajar por el tema justamente de la droga, al principio. ¿Qué se ve? Yo pienso en Andalgalá y pienso que el narcotráfico ahí... Andalgalá tiene lugares donde, o sea, ahí nos acercamos también a los hogares de Cristo, el compañero ese, el amigo Padre Pepe. Andalgalá tiene lugares puntuales, zonas puntuales, donde tenemos 7 de cada 10 pibes consumen algún tipo de sustancia. ¿Ya? Algún tipo de sustancia. Es increíble. Es increíble. En Andalgalá. Y ahí están metidos los curavilleros con el programa... Y comenzamos a trabajar ahí con el... Tenemos el Padre Sergio Colosio, un curita que está trabajando, que si bien está en Catamarca, en Catamarca, pero estamos llegando, digamos, a Andalgalá y comenzamos a armar. Esto todavía es un trabajo muy embronario. ¿Qué crees vos que está pasando con el tema de estos niveles de consumo, de narcotráfico? ¿A qué lo atribuyen? Y bueno, a ver, y hago un paralelo. No me puedo escapar de mi función de historiador en este sentido. Hago un paralelo. ¿Qué pasó en Paraguay de Solano López? ¿Qué pasó en Paraguay de Solano López? Era un pueblo autónomo. Era un pueblo autónomo que vivía de su propia producción, de sus propias... de sus propias... producciones propias, digamos, progresistas, con escuelas. Pasaba lo mismo en Catamarca en los 80. Pasaba lo mismo en Catamarca en los 80. En el sentido de Catamarca de la autonomía que tenía económica y política. La economía económica política y legal que tenía Catamarca. En ese sentido, bueno, viene, digamos, el apogeo del neoliberalismo que lleva en este camino de minería a muerte. Se hace una destrucción, claro, en los 90 se hace una destrucción del aparato productivo de Catamarca. ¿Qué se basaba en el aparato productivo básicamente en qué rama en la economía? Fruta y hortícola, tenemos varias fábricas, varias fábricas, digamos, textiles que estaban en Andagana porque Andagana es un productor importante de algodón, similar a Chaco, digamos, en ese sentido. Y teníamos, digamos, una ley minera por socavón porque minería tampoco podemos hablar, no podríamos hacer rayos sin minería en ese sentido, pero la megaminería metalífera a gran escala es realmente, mata, o sea, esa es una idea, ¿no? O sea, la megaminería mata. Puntualmente en Andagana tenemos 200 casos o sea, uno de cada 200 personas tienen algún tipo de cáncer. Esto no pasaba. Esto no pasaba, no pasaba nunca. O sea, tenemos el envenenamiento porque veníamos hablando de los jóvenes y el consumo de los pibes que al no haber aparato productivo no hay trabajo y no hay nada para hacer. No hay nada para hacer. La perspectiva y el envenenamiento de los jóvenes y el envenenamiento a través de la minera que nos deja el 1,5% nos dejaba, perdón, hasta que el amigo Macri decidió sacarlo a esto, ¿no? Liberar las retenciones. El 3,5% por los costos deducidos. El 3,5% por los costos deducidos es como que yo te pague encima de la declaración de boca de mina, ¿no? O sea, no boca de la entrega, a lo que yo digo, a lo que ellos dicen. O sea, como digo, el 3% con los costos deducidos es que vos me pagues para que yo te entre robara tu casa, ¿me entendés? Entonces, yo después te digo, mira, te robé la heladera, el televisor, te doy claro solamente la heladera, nada más, ¿viste? Eso es lo que pasa. Es muy gráfico. Sí, claro, es muy gráfico, sí. Trato de cerro. ¿Y cuántas localidades de Catamarca hay este estilo de mega minería? Andagala puntualmente y Belén, digamos, en la zona del oeste, la zona más cordillera, o sea, más cercana a la pre-cordillera. Claro. Andagala, ¿qué es donde hay más? Tino Gasta, Tino Gasta, bueno, ahí se detuvo la minería, la minería entupó en... ¿En la lumbrera también, se detenido? En la lumbrera cerró. La lumbrera comenzó en el 97 y está, digamos, en la producción de cerremina la lumbrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa puntualmente? Nosotros manteníamos una ley minera que nos dejaba el 10% sin deducir los costos, con una serie de controles ambientales, etcétera, 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 que había que matar la cola, digamos, en el 90 no servía, no servía esa ley minera, ¿por qué? Porque las mineras venían por todo, vamos por todo, vamos por los cerros, vamos por todo, vamos por la fuente de los recursos de agua, lo que usted decía hace rato, ¿no? Un millón de litros de agua dulce permanentemente, pero el pueblo de Andagalá tiene que comprar agua, ¿me entendés? Porque el agua de consumo no se puede consumir, digamos, porque contaminan todo el río, digamos, todo el agua del río abajo, ¿no? Esto está en los cerros, usan el agua, digamos, de los resolveores de agua propios de Andagalá y bueno, el agua, digamos, de hielo de Andagalá la están utilizando para la producción minera, o sea, no hay minería si no hay agua, en ese sentido lo utilizan dentro del proceso de la oxidación, utilizan el agua, eso que el agua se utiliza para dividir la tierra, lo que no sería para producción minera, o sea, en gran parte para transporte, para transporte porque sacan una especie de barro, una especie de barro y a eso, claro, lo van filtrando con agua, no, lo van pasando con agua, no, pasa con agua, es el barro, se lo utiliza y bueno, el barro ese, obviamente agua que se lo manda por un caño, da la vuelta, Andagalá, está toda la vuelta, o sea, imagínate, está en el punto más alto, da la vuelta a todo Andagalá, da la vuelta a todo Catamarca, o sea, todo es lo más grande posible, se sube un tren en Tucumán, el tren pasa a Rosario y de Rosario por el puerto de Rosario se va de la Argentina. Impresionante. O sea, es impresionante. Qué bueno sería filmar eso, ¿no, Servil? Sí, sí. Filmar ese proceso porque uno lo escucha pero a quien no lo vea, claro, y ahí el impacto ese es muy grande. Bueno, vamos a ir. Sí, sí, yo creo que sí y también ¿cómo se puede, si hay algún catamarqueño que no se escuche o que este audio se viralice por un lado, ¿cómo toma contacto conmigo? ¿Cómo toma contacto conmigo? A ver, conmigo a través del Facebook, digamos, Damián Nicolás Abel, salvo en el Facebook y de ahí están los compañeros de Agarrobo, vecinos por la vida, en Andalgará puntualmente que están trabajando mucho sobre esto, Sergio Martínez, ingeniero cólica, Dios es el arro, que se hagan cargo también, que están peleando, que están peleando, que están peleando por el tema, digamos, de la mega minería extractiva a cielo abierto que es realmente sumamente contaminante. Muchachos, se nos fue el programa, ¿fue? Sí, necesitamos más tiempo. Un minuto. Un medio a la corrida, les agradezco la presencia a José María, a Damián, que estuvieron aquí de Corrente, de Catamarca, y bueno, como dijo Gustavo al principio del programa, como conversamos, vamos a federalizar la verdad concreta. Gracias. Así que nos estamos viendo, escuchando, hasta el próximo martes, gracias a Julia Sánchez por la operación y la producción y nos estamos viendo.